Aquí presentamos los 5 mejores muñequeras magnéticas para herramientas. Comencemos con la lista. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Comienzo de nuestra lista en el número 5. Bicarbon Magnético Pulseras Muñequera. Cuando necesito manejar un montón de tuercas, tornillos, calvas u otras herramientas pequeñas, uso esta pulsera. Tiene 10 potentes imanes, 2 bolsas para material no metálico y un material Oxford 1680 de impermeable con cierre de velcro. Para asegurar tornillos, clavos, pernos, arandelas y taladros, 15 fuertes imanes capacidad magnética 5 kg. Montan prácticamente toda la muñeca alrededor de esta pulsera magnética. No se liberará la pulsera del imán a menos que la retire. El trabajo no perderán y tirará las cosas pequeñas. Número 4. Pulsera magnética de Erkan, fuerte N35. Debido a los imanes N35 increíblemente potentes, normalmente llevo esta muñequera cuando tengo un trabajo que exige herramientas algo más pesadas. Debido a la gran fuerza magnética, es un gran organizador para herramientas más grandes como alicates y destornilladores. Incluye un cierre de velcro en ambos lados. Para más información, verifique la descripción debajo del video. A mitad de camino de nuestra lista en el número 3. Preciba pulsera herramientas magnéticas super fuertes o round casi todas las correas. Con este pack de dos pulseras, he aprovechado la oportunidad y estoy encantado. De hecho, la llevo tanto en casa como en el trabajo porque facilita el manejo de mi equipo, está fabricada con poliéster balístico e imanes de neodimio, y se adapta a mi muñeca. Número 2. Pulsera magnética con 5 imanes potentes para retener tornillos. Porque tiene 5 imanes con 450 gramos de fuerza magnética, es ideal para todas las tallas, y está hecha de nylon, suelo elegir esta pulsera magnética cuando quiero algo versátil, fácil y de buena calidad. Además, esta marca tiene un historial de producción de materiales de construcción y proyectos de alta calidad. El ahorro de tiempo está asegurado al funcionar como una tercera mano cuando más se necesita. Ideal para trabajar en altura, en una escalera o en lugares estrechos. Y entrando en el número 1 de nuestra lista. Gersta muñequera magnética con 15 potentes imanes. Gracias a sus imanes con la fuerza necesaria para herramientas de hasta 420 gramos, me sirve para retener tornillos, tuercas e incluso brocas en diversos proyectos de bricolaje no demasiado complicados. Está construido con poliéster balístico y hierro boro de neodimio. Se incluyen pequeñas herramientas, tornillos, clavos, brocas, tachuelas y mucho más con 10 tierras raras de hierro de neodimio de alta resistencia. Permita que esta herramienta indispensable mantenga todo en orden. Para más información, verifique la descripción debajo del video. Gracias por mirar nuestro video. Para más, suscríbase a nuestro canal.